Bueno pues a Frankie López, miren aquí estoy en la bendición de las motos que vienen aquí a Arandas, Salisco, la verdad que chingonería, esta vez fue organizada por los dragones de aquí de Arandas, oficialmente llegando aquí a la hacienda El Mexicano, vamos a ver como se pone estos shows, a ver cuantas motos, ahorita voy a sacar el drone ¿Qué tal Frankie? Buenas tardes, bienvenidos, estamos en Rancho Hacienda El Mexicano, aquí en Arandas, en un excelente lugar, aquí en Arandas, 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 aquí en Arandas Es un lugar para divertirnos, y si ven se está acomodando muy bien Lo comenzamos nosotros como aniversario, empezó el primero que hicimos fue en el 2016, 2019 y 2020, después de la pandemia se detuvo ¿Y cuántas motos pensamos que hay? Actualmente no las hemos contado, yo creo que va a haber alrededor de unas 700 ahorita, todavía faltan de llegar, viene gente llegando Y miren eh, para que se vengan a echarse unos tequilis aquí del mexicano. El día de hoy estamos celebrando y festejando nuestro séptimo aniversario del Motoclub Dragones del Cartoce Arandas. Y pues tenemos el gusto de estar compartiendo con gente de San Blas Nayarit, de Tepic Nayarit, de Saltillo, de Toluca, Ciudad de México y muchos, muchos camaradas que hemos ido conociendo en las rodadas. Vas haciendo amistades y el día de hoy vienen a compartir con nosotros. Tratamos de ofrecerles una bonita fiesta. Si voltees un poquito la cámara, ahí hay un parche de San Blas, Nayarit, de Ciudad de Zahualcóyotl, de Ciudad de México, de Ocotlán, de Guadalajara, Ciudad de México, Toluca. Toluca. Toluca también en el Estado de México. Viene un amigo de Guatemala también que va a recorrer la Baja y le tocó. Vamos, felicidades a Martín porque la verdad estoy impresionado. Yo sé que mucha gente va a estar igual de impresionado como yo. Y van a ver que para el otro año todos se van a querer venir. Esperemos que sí, esa es la idea. Reunirnos, convivir sanamente, disfrutar y volvernos a saludar por ahí en la carretera o en alguna otra ciudad. La verdad se me hace una chingonería que tengamos esta clase de eventos aquí en Arandas para enseñarle más gente de Arandas y cuánta gente de moto por estos, por estos lados, eh. Muy, muy chingón. Y ya tienen también para, para cosas de ventas, para las motos. Bueno pues, yo me voy a tener que retirar, la verdad se me hace muy chingón. Aquí los esperamos para el otro, al otro año. Muy cabrón que está por acá. La mera neta. A ver si para el otro año ya llego yo con una, con una Harley. O una... y una de las cosas, pues son toda clase de motos. No son específicamente nomás Harley, sino como pueden ver de esas de, de touring, de, de todas, de todas clases se, se vienen a, a disfrutar de este evento. Uh, esta me gusta unos días. Gracias. 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 Gracias.